Hijo, hasta que él no quiera exponerse, yo no lo voy a mostrar en redes, no voy a jugar con esa imagen, pero la Casa de Muscari tiene otra vida, otra energía. A ver... Socios del espectáculo se encuentran en el barrio de Recoleta. ¿Por qué? Porque vamos a visitar a José María Muscari. Vamos a meternos en la Casa de Muscari para comprender el cambio que está viviendo el artista y todo en exclusiva para socios. Llegó el momento de conocer el flamante padre José María Muscari y su intimidad. Nos fijamos que en la puerta ya hay un cartel que dice Da Amor. Hola. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos, adelante. Vení, vení, metete conmigo. Bueno, qué bueno recibirnos en tu casa, José. Autorecibirnos, ¿no? Bueno, acá estamos, adaptándonos a la nueva vida. Vengan, pasen. Para esa zona no podemos ir, ¿eh? Ah, ah, contame un poquito porque no se puede. Ahí es la habitación de Lucio y vos sabés que un adolescente la play no lo vas a joder cuando está con la play. ¿Qué es ser padre? Y bueno, ser padre, no sé qué es porque lo voy aprendiendo, pero particularmente en el vínculo con Lucio tiene mucho que ver con tratar de ver cómo aminoramos la distancia que nos generó 15 años de no conocernos y ahora conocernos de golpe, ¿no? Yo creo que ser padre es acompañar, ser padre es potenciar, ser padre es saber escuchar y eso que uno escucha, tratar de convertirlo en algo mejor cuando tiene que ver con una dificultad. Pero por sobre todas las cosas, ser padre es dar amor y estar. ¿Cómo es educar a un chico que ya tiene 15 años? Porque una vez se dice, bueno, adopté a alguien, es bebito, de chiquito, ya con 15 años tiene una personalidad formada. Claro, tiene una personalidad formada y por suerte tengo un hijo que tiene una personalidad súper bien formada, o sea que en ese aspecto me encontré con un adolescente que no responde a los parámetros que uno se imagina de rebeldía o de, no sé cómo llamarlo, hay un prejuicio alrededor de la adopción de chicos más grandes como tipo, ah, es muy difícil porque ya están formados, sí, obviamente ya están formados, pero no es tanto más difícil que tener un propio hijo adolescente biológico, digamos. La vida de Muscari cambió, me parece, ¿no? Porque Muscari es una persona que le gusta salir, que le gusta la vida social. Ahora, ¿cómo es esta vida? Que vos tenés una vida de soltero, de libertad absoluta, ¿y cambia un poco o vas a seguir manteniendo tu mismo estilo de vida? Mira, ahora estamos en un momento, no sé, como de transición y de adaptación mutua, ¿no? Porque obviamente para Lucio fue muy movilizante dejar su lugar, él viene de Corrientes, no es correntino desde Buenos Aires, pero vivió toda su infancia en Corrientes, por lo cual tuvo que desarraigarse, venir a Buenos Aires, y eso ya implica algo bastante traumático, sobre todo para un adolescente, que es dejar sus relaciones, sus amigos, su noviazgo, la chica que le gusta. ¿Tenía familia Lucio? ¿Tenía, a ver, los padres biológicos los llegaste a conocer o fue...? No, no los llegué a conocer, tiene mamá, tiene abuela, tiene hermanos, pero bueno, eso corresponde más a la historia de Lucio, que es algo de lo que lo preservo y que cuando él decidía va a poder hablarlo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que viste en sus ojos cuando lo viste? Fijate acá la cámara, la cara de Muscari, nada más, ¿no? Yo tapo la cara de él. ¿Qué fue lo primero que viste en sus ojos, José? Y algo que perdura hasta el día de hoy, que es que tiene muchas ganas, que tiene ganas de estar mejor, de superarse, de que su vida mejore, de encontrar una familia, de encontrar una red de contención que durante muchos años no tuvo, y creo que todo eso aflora en el esfuerzo, que significa para un adolescente dejar una vida de lado para emprender una nueva, aunque esa vida nueva tengo un montón de cosas lindas, como las que le ofrezco yo, que es una familia, una casa... Una comodidad... ¿Él te conocía a vos? No. ¿Pero no sabía quién era a Muscari? No, eso está buenísimo, pero los adolescentes no saben quién es nadie. Lo que pasó es que cuando él me eligió y le dijeron mi nombre y apellido, él me buscó en redes sociales y ahí vio que yo tenía muchos seguidores. Y entonces ahí empezó a mirar y recordó que me había visto en un programa con Lizzie Tagliani hace unos años, Trato Hecho creo que se llamaba, y dice que él pensó cuando me vio en ese programa. Qué suerte que deben tener los hijos de este pelado porque es muy divertido. Porque fue un programa que nos cagamos de risa con Lizzie. Yo ahora confundí con el pelado López, ¿no? No, no, era yo. Hay que ir construyendo momento a momento y confiar en ese vínculo, digamos. Yo por supuesto que siento en lo más profundo de mi corazón que Lucio es mi hijo y lo amo, pero también sé que la construcción de un padre y de un hijo es con el transcurso del tiempo. El quiebre emocional de Muscari cuando se dio cuenta que tenía un hijo, ¿cuándo vino? Mirá, me pasó algo muy fuerte que fue cuando vinimos con Lucio definitivamente a Buenos Aires porque ya habíamos hecho un viaje, él había venido unos días, yo volví, lo llevé a él a Corrientes, pero hubo un momento que vinimos para quedarnos, digamos, una semana antes de Navidad. Me fue a buscar mi tío, que es como mi papá, mi tío Beto, que es bastante conocido en mis redes. Y todo ese viaje desde atrás me la pasé llorando, o sea, fui todo el viaje llorando mientras escuchaba y veía lo que Beto hablaba con Lucio y me parecía muy loco el fenómeno estoy yendo con mi hijo a mi casa, a vivir a mi casa, a una habitación que ya le había preparado, con todo lo que le había, pero es como que, digamos, un hijo, si vos lo gestás biológicamente tenés nueve meses para prepararte. Acá no, acá es de golpe el traje. Sí, de hecho, si llegás a tener un hijo adolescente quizás tenés quince años para prepararte para que llegue la adolescencia. ¿Qué aprendiste de él? ¿Cómo estás aprendiendo? Bueno, lo primero que aprendí de él, que me parece espectacular, es básicamente la, no sé, la autonomía y la fuerza que él tuvo para con su situación, con su edad, animarse a expresar que quería ser adoptado. Él es el primer chico en la Argentina que en estado de adoptabilidad se hizo un video en donde él en primer plano explicó y contó su deseo de tener una familia. Eso es algo que no tiene antecedentes en la historia de la adopción en la Argentina. Por lo cual, lo primero que aprendí es la fuerza que él tiene para el objetivo de lo que quería lograr. Una hermosa historia. La verdad que uno lo escucha a José María, que lo conoce hace tantos años, que bueno, lo ve feliz, lo ve alegre, lo mejor para él y para Lucio y para esta nueva vida que han emprendido juntos. Pero no todo es amor y alegría en la vida.